¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles un análisis al arquetipo de las Doremicord. En el video vamos a revisar todas sus cartas, funcionamiento, complementos, ventajas, desventajas, mi opinión sobre estas y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, me gustaría hacer algunos recordatorios competentes para este mismo. Lo primero es que todo lo que estoy a punto de exponer está basado en mi experiencia, uso y opinión del deck. Esta es una nota que hago de forma regular para los videos, pero que se hace incluso mucho más importante, ya que este arquetipo es muy reciente incluso para OCG. Lo siguiente es que mi calidad de jugador es bastante baja y esto se acentúa incluso más cuando se trata de estrategias de péndulo, por lo que todo lo que menciona en el video va a estar directamente relacionado a esto mismo. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Doremicord hace su debut en Ancient Guardians, que es el siguiente constructor de decks que está programado para nosotros TCG para el día 6 de mayo. Es un arquetipo de péndulo de monstruos de tipo hada, de atributos elementales, que no tienen de luz y de oscuridad. Su mecánica única es que dependiendo las escalas, sus monstruos de péndulo van a estar obteniendo diferentes efectos. De forma mucho más específica, va a depender si nuestras escalas son pares e impares, o pares o nones, como sea que lo quieran llamar. Su estilo de juego está orientado al combo y al beatdown, teniendo muchísimos efectos para poder pasar sobre el campo rival, para poder romperlos fácilmente o para que cualquier situación que se esté presentando tengan formas de poder jugar sobre esto. Vamos a revisar todas sus cartas, funcionamiento, importancia, razones y ratios. Vamos primero a mencionar las características de los monstruos y también vamos a mencionar algunas mnemotécnicas para que puedan recordar el funcionamiento de las cartas o que puedan identificarlas de forma mucho más rápida. Lo primero es que todos los monstruos del arquetipo son de tipo hada y péndulo. Lo siguiente es que una forma simple de poder recordar su escala, nivel o poder asociarla rápidamente a otras cartas, es que la suma de sus niveles y escalas siempre nos debe dar 9. Ejemplos de esto tenemos a Re, que es un nivel 2 y su escala es de 7, sumándonos da 9, o como Sol, que es de nivel 5 y que su escala es 4, también dando 9. Por mera lógica, si una carta tiene nivel par, su escala será non y viceversa. De nuevo, usando a Re y Sol como ejemplos, Re es de nivel par y su escala es non, siendo 7, y Sol, que es de nivel 5, siendo non, tiene escala par, siendo 4. También, para que puedan recordar si la carta de monstruo en campo puede o no activar su efecto, o si tenemos su requerimiento, es que su requerimiento es del mismo tipo de su escala. Es decir, si el monstruo tiene escala par, el requerimiento para que pueda tener su efecto adicional o principal será también de que haya una escala par. En paralelo, si el monstruo tiene una escala impar o non, el requerimiento será que haya una escala non o impar. Y todos sus efectos son hard ones per turn, excepto por los continuos. Esos, dependiendo de la carta, podrían sumarse o utilizarse en múltiples ocasiones. Los efectos de las escalas de las Doremicord se dividen en dos, que serían las de escalas bajas y altas. Las de escala baja implica de 1 a 4 y las altas de 5 a 8. El primero, el de las escalas bajas, es que la invocación de péndulo de nuestros monstruos Doremicord de péndulo no puede ser negada. Y para el de las escalas altas, el oponente no puede activar efectos de magias, trampas o monstruos cuando uno o varios monstruos Doremicord de péndulo son invocados por péndulo. Habiendo dicho todo esto, vamos a revisarlas a todas. Doremicord Kyutea es de nivel 1, tiene escala 8. Si esta carta es invocada de manera normal o especial, podemos añadir un monstruo Doremicord de péndulo desde nuestro deck a la mano, excepto esta misma. Para su otro efecto, mientras tengamos una escala de péndulo para en nuestra zona de péndulo, monstruos Doremicord de péndulo que controlamos ganan ataque igual a su escala por 100. Es el estratos del arquetipo. Es la carta que nos buscará el complemento, por lo que en simple concepto es increíblemente importante. Su efecto de hacer que las Doremicord ganen ataque basado en su escala es bueno, más cuando estamos tan enfocados al beatdown. Lastimosamente, por el diseño de las cartas, no puede llevar los monstruos a números de consideración, aunque ya que este efecto se suma por cada copia. Si tenemos 2 o 3 copias, puede ser una buena forma de poner daño en campo rápidamente. Por simplemente ser el estratos, la hace una carta que siempre debe usarse a 3. Doremicord, Drimea es monstruo de nivel 2 de escala 7. Si tenemos una carta Doremicord en la zona de péndulo, esta es la condición. Podemos invocar de manera especial esta carta desde nuestra mano. Si una o varias cartas Doremicord de péndulo que controlamos van a ser destruidas por efecto de carta del oponente, mientras tenemos una escala impar en nuestra zona de péndulo, podemos destruir esta carta en lugar de una de esas cartas. Es el único efecto de protección al cual tienen acceso a las Doremicord. Es lastimoso que no podamos proteger los campos por completo, sino que debe ser una por una. Aunque de tener varias copias, podríamos cuidar múltiples cartas. El que esta carta pueda ponerse en campo de forma especial es algo peculiar. Podría ser un guiño de que será utilizada para jugadas de Link en el futuro. Puede que esté pensada para que se use en conjunto de algún otro efecto, como La, o que incluso sea el cuerpo necesario para una invocación de tributo, como de Sol o de La. Hemos visto su uso a 3 copias o no aparecer. Consideren que en sí, no aporta de forma activa nada a la construcción de los campos. Simplemente es un cuerpo adicional. Mi Doremicord Elitea es un monstruo de nivel 3 y de escala 6. Si esta carta es invocada de manera normal o especial, podemos seleccionar una magia o trampa que el oponente controla. Esto es el requerimiento. La regresamos a la mano. Mientras tenemos una escala para en nuestra zona de péndulo, no tomamos daño envolviendo monstruos Doremicord de péndulo. Esta es posiblemente la peor del arquetipo. Su remoción de magias y trampas está lejos de ser ideal. Con algunos complementos como Angelea, puede ser una carta que force al oponente a que active sus efectos antes de tiempo. Pero cuando estamos planteando usar el efecto, se siente demasiado tarde. Hace segura la fase de batalla, pero es tardía por completo. Su efecto continuo hace que no tomemos daño cuando se ven involucrados monstruos Doremicord de péndulo. Pero nada detiene al oponente a primero deshacerse de esta y luego obtener el máximo valor de su fase de batalla. Hay una increíble variación con esta carta. Por una parte, es un monstruo al que se le puede hacer Normal Summon. Debido a su nivel y escala, tiene usos múltiples. Pero viendo una por una en lo que esta ofrece como una Normal Summon o en conjunto de otras cartas, es muy pobre en realidad. Su uso va de no aparecer hasta 3 copias. La mayoría de las listas la hemos visto que la utilizan a una o dos. Fandoremicord Fansea es de nivel 4 y de escala 5. Durante la Main Phase, podemos añadir un monstruo de péndulo Doremicord desde nuestro deck al extra deck boca arriba. Este es un efecto de Ignition, por lo que si el oponente se deshace de esta antes de que podamos activar su efecto, no vamos a obtener su ventaja. Aunque, ayuda a que podamos usar esto en turnos posteriores. Si nuestro monstruo de péndulo Doremicord va a ser destruido por batalla mientras tenemos una escala de péndulo impar o non, podemos destruir esta carta en su lugar. Complementando el efecto de Drimea, solamente que esta es específicamente para batalla. Al igual que con Qtea y Drimea, ya que nos permite estar poniendo monstruos del deck al extra deck boca arriba, permite que tengamos invocaciones de péndulo o búsquedas necesarias indirectas. Por la lógica de buscar y ser cartas que se puedan hacer Normal Summon, también es una carta que queremos ver de forma continua. Se le ve usualmente a 3 copias. Su Doremicord Grasea es de nivel 5 y tiene escala 4. Si esta carta es invocada de manera normal o especial, podemos añadir una magia o trampa Doremicord desde nuestro deck a la mano. Si nuestro monstruo de péndulo Doremicord ataca mientras tenemos una escala par en nuestra zona de péndulo, nuestro oponente no puede activar efectos de monstruo hasta el final del Damage Step. El primer efecto es su buscador de magias y trampas, y gracias a la potencia de las magias del arquetipo, es un efecto que queremos resolver la mayoría del tiempo. Su segundo efecto de batalla llega a ser importante cuando nos enfrentamos a arquetipos con protecciones o que por alguna razón tienen efectos específicos de batalla. Pero solo es al uso de efectos de monstruos, dejando el complemento de esta carta para la siguiente. El uso de esta es peculiar. En papel, es una carta que queremos ver lo antes posible. No obstante, ya que no se puede hacer Normal Summon, necesitamos otras formas de invocarla. Y considerando que tenemos muchos efectos para buscarla de forma directa o indirecta, pueden reducir el número de esta. Es una carta que siempre se le ve. Su uso varía mucho entre 2 y 3 copias. La Doremicord Angelea es un monstruo de nivel 6 y escala 3. Durante nuestra main phase, podemos tributar un monstruo de Doremicord de péndulo. Y si lo hacemos, invocamos de manera especial un monstruo de Doremicord de péndulo desde nuestro deck, cuya escala de péndulo sea 2 más o menos que el monstruo tributado, excepto esta misma. Este efecto es en papel algo que querríamos, ya que permite cambiar cartas inútiles por otras con efecto superior, permite poner cuerpos más grandes, permite incluso pulir por piezas que nos hacen falta. Le ayuda muchísimo que todo esto es efecto, por lo que no hay tributo de esta carta en caso de que su efecto sea negado. Pero estar limitado para invocar monstruos dos escalas arriba o abajo, amarra a los monstruos a algunos demasiado específicos, como que la única forma de invocar a su nivel 8, que su monstruo jefe, sea tributando esta misma, haciendo muy torpe el efecto, muy situacional. Si nuestro monstruo de péndulo Doremicord ataca mientras tenemos una escala en par en nuestra zona de péndulo, el oponente no puede activar cartas o efectos de magias o trampas hasta el final del damage step. De este segundo efecto, es el complemento de la carta anterior, de Sol, que no permite activar efectos de monstruos y con esta no puede activar magias y trampas. Con todas las limitantes o formas de usar mejor su efecto, sigue siendo un efecto potente. Esta misma se puede cambiar por su monstruo jefe o dependiendo complementos, por justo la carta que necesitaremos para los combos. Entrando en un juego mucho más avanzado, se hace una carta increíblemente potente para poder poner monstruos en campo por un requerimiento muy bajo. Su uso ronda entre 1 y 3 copias, siendo 2 y 3 los números más populares. Si Doremicord de Otea es un monstruo de nivel 7 y de escala 2, como un efecto rápido, podemos seleccionar un monstruo de efecto que el oponente controla. O si tenemos una escala par en nuestra zona de péndulo, podemos seleccionar una magia o trampa boca arriba que el oponente controla en su lugar. Este turno, si esta carta va a dejar el campo, la removemos en su lugar. De este efecto, aun cuando usa un efecto rápido, se siente demasiado situacional. Es útil por la parte de que puede poner presión al oponente, incluso seleccionando cartas que solamente tocan el campo por un momento, cartas importantes como Invocation o Engage para su tiempo y haciendo que pierdan su carta en el proceso. Aunque por el estilo de juego de Beatdown, se siente lento y como solamente una forma de asegurar dañar mucho más la estrategia del rival. Una vez por turno, al inicio del damage step, si esta carta pelea con un monstruo cuyo ataque sea igual o mayor que la escala de péndulo más baja en nuestra zona de péndulo por 300, destruimos ese monstruo. Este efecto es mandatorio, por lo que deben de tener esto en mente si piensan atacar con esta para poder generar daño o si incluso le están pensando para destruir un monstruo gigantesco y que con esto puedan utilizar el efecto a su favor. Su uso varía muchísimo. Condicionar cartas o destruir en batalla no son precisamente los efectos más útiles, específicamente porque dependen de fases o de preparación específica. Varia mucho en las listas, puede no aparecer hasta verse a tres copias. Por utilidad general, una copia es lo que más hemos visto. Y por último tenemos a Dodoremicord que urea. Es un monstruo de nivel 8 y de escala 1. Podemos invocar de manera especial esta carta desde nuestra mano tributando dos monstruos de péndulo. No deben ser monstruos Dodoremicord. Podemos utilizar cuerpos de péndulo de cualquier nombre. Esta forma de invocación se agradece. Habrá juegos en los cuales podremos invocar esta para poder forzar las negaciones del oponente y que podamos jugar en paz. Pero el que pida dos tributos de monstruos de péndulo es increíblemente costoso. Sea que tenemos las cartas Dodoremicord o que usamos complementos para esto, no deja de ser un requerimiento muy alto. Podemos seleccionar una carta boca arriba que el oponente controla o hasta dos si tenemos una escala impar en nuestra zona de péndulo. Este es el requerimiento. Negamos sus efectos hasta el final del turno del oponente. Que se está al final del turno del oponente nos da dos turnos completos sin la carta que seleccionamos. Lo que nos ayudaría a poder anular amenazas o incluso el uso de magias y trampas. Cuando un monstruo con ataque igual o inferior que la escala más alta en nuestra zona de péndulo por 300 activa su efecto en el campo, esto es un efecto rápido, podemos destruir ese monstruo. De esto es un efecto buen, por lo que hay que tener cuidado del uso de esta. Ya que podemos perder la ventana de activación y este efecto es para cualquier monstruo, por lo que incluso podríamos destruir los nuestros. Desafortunadamente, ya que las escalas usualmente quedarán en 9, no podremos hacer nada contra monstruos de 2700 de ataque o más, pero casi es seguro que podemos destruir algo. Además, al ser un efecto rápido, podemos hacerlo en ambos turnos. Está pensada como el monstruo jefe. De forma peculiar, sale del molde de las Doremicors ya que no tiene un efecto continuo, sino que condiciona o pone la presión al oponente, tanto yendo primero o segundo. Es usualmente la carta con la que queremos empezar las jugadas para poder forzar la negación del rival o con la que queremos acabar para poder poner todo el daño en campo. Siempre se le ve. El promedio está entre 2 y 3 copias. Para sus magias y trampas, primero tenemos a Doremicors Elegance. Es una magia normal. Activamos uno de estos efectos. Ponemos un monstruo Doremicors de péndulo desde nuestro deck en la zona de péndulo, lo que es un efecto excelente, puesto que permite que podamos estar poniendo una escala, jugando alrededor de Ash Blossom y prácticamente asegurándonos que tenemos la escala par, impar o la específica que necesitamos para la jugada. Añadimos un monstruo Doremicors de péndulo desde nuestra mano al extra deck boca arriba. Luego ponemos dos monstruos de péndulo Doremicors, uno con escala par y el otro impar, desde nuestro deck a las zonas de péndulo. De forma similar al efecto anterior, con la ventaja de que con esta podemos acomodar por completo las escalas. La carta que ponemos en el extra deck usualmente será el complemento, una carta repetida. Y por último, podemos añadir dos cartas desde nuestra zona de péndulo al extra deck boca arriba, una con escala par y la otra con escala impar, y si lo hacemos, robamos dos cartas. De este efecto, las escalas no deben de tener un nombre específico, solamente ser par e impar, y robaremos dos cartas, lo que en papel parece muy potente, pero solo en manos muy específicas vamos a querer intercambiar nuestras escalas por dos cartas al azar, y solamente podemos activar una de estas por turno. Es una carta fundamental, nos da los complementos y el efecto que específicamente necesitamos para el turno. Los primeros dos efectos son los más comunes, y el tercero solamente se usará cuando tengamos completo dominio del juego, cuando sepamos que podemos perder las escalas o en situaciones de emergencia. Por tener tres efectos diferentes y tan útiles, siempre se le ve su uso a tres copias. Luego tenemos Doremicors de scale, que también es una magia normal. Aplicamos cualquiera de estos efectos en secuencia basado en el número de cartas de monstruos Doremicors con nombres diferentes que controlamos. Y para lo mencionado de las cartas monstruos Doremicors, esto implica las cartas tanto en las escalas como en las zonas de monstruo. Está redactada de forma peculiar, pero también se consideran las escalas. Tres o más, regresamos una carta desde nuestra zona de péndulo a nuestra mano, y si lo hacemos, ponemos boca arriba un monstruo Doremicors de péndulo desde nuestro extradec a la zona de péndulo, lo que permite recuperar cartas que cayeran al extradec, o poder buscar de forma indirecta cartas con efectos como de fa. También lo que regresamos a la mano no debe ser específicamente una carta Doremicors, solamente que esté activado como una escala. Cinco o más, invocamos de manera especial un monstruo de péndulo Doremicors desde nuestra mano. Y ya que este efecto es en secuencia de la anterior, la carta que recuperamos de una de nuestras escalas puede ser invocada, aunque este efecto sí está enfocado a cartas Doremicors. Y siete o más, destruimos todas las cartas que el oponente controla boca arriba. Acaba siendo una remoción masiva, pero solamente destruye y solamente son cartas boca arriba, por lo que limita mucho su uso. Es una carta que solamente es útil cuando tenemos las manos ideales. El poder recuperar algo de las escalas puede ayudar a corregir estas e incluso poder generar recursos. Invocar desde la mano es agradable, pero se siente de más por la forma de poder manipular muchas veces sus escalas. Y el efecto de siete o más se siente un chiste para el requerimiento tan específico. Es una carta que querrán usar cuando tengan completo dominio del duelo. No brinda nada a la construcción de los campos a menos de que estén orientados a una versión demasiado pura o que estén muy enfocados al juego casual. Si lo utilizan, una copia es más que suficiente. La última magia es Doremicors Harmonia, que es su campo. Podemos activar uno de estos efectos. Solamente podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Añadimos un monstruo de péndulo Doremicors desde nuestro extra de Calamano. Este es un efecto increíblemente importante, sea por el uso de cartas al natural, por usarlos como Link, o que incluso activamos efectos como de Fa o de La. Ayudaría a poder recuperar recursos importantes, incluso como buscadores indirectos. Incrementamos la escala de una carta Doremicors en la zona de péndulo por su nivel hasta el final de este turno. Este efecto hace que la escala Doremicors que seleccionamos siempre sea de nueve, por lo que con esto incluso podríamos invocar a Kohureria, su monstruo jefe. Y por último, si controlamos tres o más cartas de monstruo de péndulo Doremicors con nombres diferentes que tengan escalas impar o escalas par, destruimos una carta que el oponente controla. Es muy similar al requerimiento de Scale para su primer efecto, con la diferencia de que esta no hace target y gracias a ser un campo, es continua y nos da estos efectos una vez por turno. Es por mucho una de sus cartas más importantes. Corregir escalas, recuperar recursos, incluso buscarlos de forma indirecta o la destrucción son efectos increíbles. Es una carta que queremos ver lo antes posible. Se puede buscar con Sol, pero aún así no es una carta mala de ver en la primera mano. Dos o tres copias es lo que hemos visto. Para sus trampas, primero tenemos Doremicors Música. Es una trampa normal. Activamos uno de estos efectos basado en las escalas de péndulo de monstruos de péndulo Doremicors que controlamos. Y para esto, ya que son escalas, implica que debemos tener las zonas de péndulo con dos cartas. No podremos activarlas si solamente tenemos uno. Impar, invocamos de manera especial un monstruo Doremicors de péndulo boca arriba con una escala impar desde nuestro extra deck. Par, invocamos de manera especial un monstruo Doremicors de péndulo boca arriba con una escala par desde nuestro extra deck. Par e impar, seleccionamos una carta que el oponente controla, la destruimos. Solamente podemos activar una de estas por turno. No hay mucho que decir de esta carta. Está pensada como el factor sorpresa, pero las cartas no tienen en sí un efecto en invocación. Quizás de sí y de do, pero condicionan, por lo que deben ser preventivos. Incluso, no se entiende cómo al ser una trampa el efecto de destrucción selecciona y destruye y el efecto del campo una carta que ofrezca nada al deck. Lo único que tiene a su favor es que no se fije en el nivel, por lo que podemos utilizarla para poder invocar a cualquiera de las dos. La vemos una copia o incluso no usarse. Y por último, tenemos Doremicors formal, que es su carta counter. Cuando nuestro oponente activa una carta de magia, trampa o efecto de monstruo, mientras tenemos una carta Doremicors de nuestra zona de péndulo, revolvemos un monstruo de péndulo boca arriba desde nuestro extra deck al main deck. La carta que revolvemos de vuelta no debe ser específicamente una carta Doremicors. Luego, aplicamos uno de estos efectos. Monstruos de péndulo que controlamos no son afectados por ese efecto del oponente. Cartas en nuestra zona de péndulo no pueden ser destruidas por ese efecto del oponente y cartas en nuestra zona de péndulo no pueden ser removidas por ese efecto del oponente. Solamente podemos activar una de estas por turno. Es la counter obligada para el arquetipo. En papel, es buena ya que da protección general a escalas y a los monstruos no importa lo que active el oponente para ese efecto específico. Pero es solo protección a esa interacción, no a múltiples. No le ayuda tampoco que es una trampa. No hay mucho más. Se siente tan buena como música. Situacional, específica, buena contra algunas cartas de poder como Feather Duster pero nada más. No la vemos o si la llegamos a ver sería una copia. Para el plan de juego lo que queremos es poder tener la mayor cantidad de cartas Doremicord a nuestra disposición y basado en el campo del rival es lo que vamos a querer hacer. Primeramente queremos tener escalas tanto par como impar para que podamos tener activos todos los efectos de nuestras Doremicord en todo momento. En caso de que no podamos lograr esto revisaremos cuál es la escala necesaria para poder obtener el máximo de beneficio sea precisamente la par o la non. Para poder buscar las cartas tenemos múltiples opciones tenemos a Do que podemos invocar de manera normal y buscar tenemos a Fa para poder poner la pieza necesaria en el extra deck su campo Harmonia para poder recuperar lo que acomodó Fa Elegance para poder complementar las escalas buscar la pieza necesaria o incluso acelerar Habiendo cubierto lo esencial queremos utilizar la invocación de péndulo para que entren efectos que nos ayudarán a poner la presión en el oponente Mi para poder condicionar magias y trampas Sol para poder buscar magias o trampas sea para poder complementar nuestro campo o para el siguiente turno La para intercambiar un monstruo del campo con algo del deck Si para destruir cartas basado en nuestra escala o incluso para poder condicionar una carta en el campo y que se vaya removida o incluso ir directamente por Do su monstruo jefe para negar efectos de cartas en campo y pasar al beatdown En caso de que estemos en otro momento dependeremos de lo que hace el rival Do permite destruir monstruos de ataque bajo pero sigue siendo una interacción Si puede remover piezas esenciales o el uso de las trampas para poder hacer que el campo pueda llegar al siguiente turno Al ser de combo y sin restricciones de ningún tipo son muchas las piezas que podemos añadir al plan de juego y que permitirán resolver cualquier tipo de situación que se presente Para las ventajas la cantidad de efectos a la cual tienen acceso es increíble Solo por mencionar algunos tenemos protección a destrucción por efecto protección a destrucción por batalla aumentos de ataque regresar magias y trampas a la mano del oponente buscar magias y trampas de su arquetipo invocación desde deck condicionar cartas a que se remuevan cuando dejan el campo no permitir que el oponente pueda activar nada hasta el final del damage step esto puede ser magias trampas y monstruos negadores de efectos de magias trampas hay pocos efectos a los cuales no tienen acceso y esto le permite resolver casi cualquier situación no tenemos restricciones de ningún tipo se pueden combinar con lo que sea de péndulo o cosas que necesitemos lo que permite que sean usadas como un motor o usar motores para el futuro tienen acceso a cartas que pueden generar una ventaja increíble como armonia que se puede considerar un más dos cada turno incluso con una destrucción en campo que no hace target o de do tu nivel uno que parece insignificante pero que puede sumar daño rápidamente aun con la ausencia de electromite para nosotros TCG el deck puede buscar prácticamente cualquier recurso todo gracias a cartas como do fa armonia scales elegance es increíblemente difícil que el oponente pueda llevar el ritmo de juego y efectos que estamos usando en simuladores en juego en línea es un tanto más simple pero jugándolos en físico es casi una pesadilla para el rival de forma similar es formidable en juegos largos ya que muchos de los efectos son una vez por turno y pueden buscarnos o recuperarnos cartas esto lo pueden hacer de forma continua cada turno y por ende provocar una invocación masiva de péndulo cada turno que podamos usar el extra deck puede o no ser necesario por lo que pueden usarlo para cartas de poder cartas de complemento o incluso usarlo para corregir problemas del deck tienen una capacidad interesante de swarm esto está muy orientado después de la invocación de péndulo pero podríamos obtener las interacciones que nos hacen falta con esto muchas de sus búsquedas no las hacen de forma habitual pasan al extra deck y luego a la mano por lo que pueden jugar alrededor de cartas como ash blossom las escalas no deben de ser doremi court para poder obtener los beneficios solamente deben de ser par o impar ayudando a que más cartas entren en el auxilio de este arquetipo aunque si son escalas doremi court son muy pocas las cartas que se pueden meter con las cartas de crear cadenas de efectos varios o que simplemente podamos ejecutar la invocación de péndulo sin peligro alguno pasando el turno 5 o 6 es muy difícil poder seguirle al ritmo este deck más con tantas cartas que generan ventaja cada turno y por último tienen una cantidad de texto increíble el oponente optará por dejar que los efectos pasen antes de tener que leer todas las cartas y entender las condiciones momentos del campo interacciones específicas y todo lo relacionado para las desventajas no se entiende como un arquetipo creado en 2021 tiene limitaciones tan simples y graves como que no se puedan invocar sus monstruos principales específicamente su estratos y su monstruo jefe que al compartir niveles con las escalas por simple diseño son cartas que no se pueden invocar por péndulo al menos no de forma natural tienen demasiados efectos de batalla lo que provoca que cualquier tipo de juego que se quiera realizar fuera de esta fase estará muy vulnerable o que yendo primero no tengamos acceso a la gran mayoría de estos efectos las interacciones con el rival a las cuales tienen acceso son un chiste cartas como Do o Si de destruir un monstruo basado en cierta escala que tengamos o remover una carta cuando deja el campo no va a detener ningún deck decente de esta era del juego siguiendo con el punto anterior son increíblemente dependientes a sus escalas esto es demasiado obvio por ser un deck de péndulo pero se acentúa el problema cuando las escalas están tan repartidas o cuando muchos efectos requieren una las dos y que sean de números pares impares y para algunos efectos incluso de ambos son pésimas yendo primero aun con manos ideales lo mejor que pueden ofrecer es un counter que cuida su campo remover algo del campo rival cuando deja este mismo y poder destruir un monstruo en campo lo que es un chiste para esta era del juego no tienen acceso a negadores lo más cercano a esto es su counter pero es solamente para proteger el campo por una interacción y al ser una trampa es muy lenta para un deck tan complicado y específico es casi un crimen no tener un efecto similar el deck tiene demasiadas condiciones para su propio bien lo que entorpece mucho su juego debemos tener escalas altas y bajas lo suficientemente amplias para poder realizar la invocación de péndulo las escalas deben de ser par e impar los monstruos a los cuales tendremos acceso deben de poder darnos justo lo necesario para poder resolver las situaciones son muchas condiciones para que el arquetipo siquiera tenga su funcionamiento primario sus efectos más elementales están relacionados a sus niveles altos provocando que solamente podamos obtener estos después de la invocación de péndulo con manos increíblemente específicas o después del turno 3 o 4 lo que es algo imperdonable hoy en día y daña mucho la consistencia aun cuando tiene una versatilidad de efectos muy decente lo que se entrega se siente como una burla Do solamente puede incrementar ataque hasta por 800 puntos La protege solamente una carta son efectos que se sienten muy viejos es muy difícil de usar de forma óptima esto es por lo mencionado de las condiciones no es en si un deck complicado en concepto pero si toma unas horas el poder entender por qué las jugadas no salieron la toma de decisiones y cuáles son los objetivos primarios para poder jugar tiene un severo problema con las escalas bajas y es muy lógico por diseño los monstruos que se invocan de manera normal tienen escalas altas y tenemos muchas pero los de nivel alto los que tienen las escalas bajas son cartas que no se pueden invocar fácilmente y por ende se sienten en muchos puntos como cartas tipo garnet por alguna razón su campo solamente ayuda a obtener escala alta cuando esto no es siquiera un problema en concepto es increíblemente dependiente a tener efectos de monstruos sin estos el deck es solamente vainillas con escalas y niveles muy diferentes es bastante obvio pero carga con todas las debilidades de péndulo específicamente hacer side deck contra estos es muy sencillo y que dependen del uso de sus magias para poder jugar su recuperación es pésima si perdemos el campo es casi imposible que podamos volver al juego específicamente hablando por las escalas sus efectos de escalas son demasiado simples pudieron no haber puesto restricciones ni protecciones y no harían ninguna diferencia a pesar de que tiene muchas cartas con capacidad de buscar todas tienen peros do y sol son vulnerables a negaciones comunes mientras que la búsqueda indirecta de fa o la en conjunto de armonia o scales depende de tener dos de estas cartas o de campos establecidos por lo que no siempre vamos a poder buscar las cartas es vulnerable a todo destruir remover tributar enviar regresar está tan enfocado en su mecánica única que no tiene mucho más que ofrecer y por último tienen muchísimos problemas contra monstruos de ataque de 2800 o más lo que es algo increíblemente simple de poder poner para cualquier deck hoy en día vamos a revisar algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar con esta estrategia y lastimosamente ya que no han explorado mucho el arquetipo entonces no hay mucho más que podamos estar ofreciendo se siente como muy pocas cartas comparado a lo que vimos con los abis o los ursartic pero consideren las bases y conceptos de las cartas que mencionaremos y podrían encontrar muchas mejores cartas el primero es el motor de dark worm esto es específicamente por dos cosas uno es muy sencillo de poder poner un segundo cuerpo en el campo lo cual es muy útil para el deck sobre todo para jugadas del extra deck y lo segundo es que dark worm nos puede estar buscando una escala cero con esto podemos estar teniendo nuestra escala par y podemos tener acceso incluso a la invocación de do de nivel 1 que es precisamente su estratos para poder hacer esto incluso mucho más consistente tenemos acceso a cartas como foolish burial dragon shrine o incluso love dice revolution dragon el siguiente motor es el uso de la mythical beast master serverus y de jackal king esto para poder romper campos para poder tener negadores y en general es para poder tener muchas más opciones aun con los elementos del deck le cuesta mucho trabajo romper campos tener negaciones y esto puede jugarnos a nuestro favor podemos utilizar a master serverus para poder poner presión al oponente tenemos muchas cartas de magia por lo que no es difícil tener activos los efectos de estas cartas es algo bastante simple y entra en prácticamente cualquier estrategia pero pueden estar utilizando cualquier carta para poder estar yendo por halky fibrax y que este esté generando toda la ventaja que conocemos este nos va a poder dar negaciones más flechas para poder invocar desde el extra deck más cuerpos y en general es simplemente una carta que vale la pena considerar para cartas en solitario solamente tengo a trias jerarquia esta se puede ver un tanto extraño pero ya que todas las cartas que utilizamos son de tipo feiri podría estarnos dando un cuerpo adicional poder destruir una carta que el oponente controla sin hacer target o poder robar dos cartas esto se podría ver costoso pero ya que tenemos muchos efectos para poder recuperar desde el extra deck a la mano no sería difícil que para el siguiente turno podamos realizar otra invocación de péndulo masiva para las magias tenemos terraforming ya que armonía es una carta increíblemente importante en conjunto de esto podemos utilizar set rotation si es que están buscando utilizar algo como mystic mine o dragon ravine que se está enlazando precisamente con lo mencionado con dark worm one for one es una carta muy necesaria ya que necesitamos ver a do de nivel 1 lo más pronto posible en el campo para poder realizar la búsqueda pot of prosperity y pot of extravagance para poder estar excavando por recursos mucho más profundos no utilizamos el extra deck así que podemos estar prescindiendo de este mismo o pot of extravagance porque simplemente ese más uno nos va a poder ayudar en las jugadas realmente no tenemos efectos para robar así que son complementos increíbles ya mencioné que no utilizamos el extra deck para nada así que super polimerización con blancos viables para algún formato podría ser una muy buena opción wavering ice es una carta estar dando la búsqueda tan necesaria habrá juegos en los cuales estar buscando do sea el de nivel 8 el de nivel 1 o simplemente el nombre que nos haga falta podría ser muy bueno incluso si se llegan a enfrentar a una estrategia de péndulo esta carta no ha perdido nada de potencia a como lo vimos en su lanzamiento esta estrategia tiene muchos problemas contra magias y trampas así que cartas que fomenten el odio contra estas específicamente harpy's fair duster o lightning storm para poder limpiar los campos tenemos acceso a muchísimos niveles diferentes así que reasoning podría asegurarnos un cuerpo en campo obstar goblin simplemente para reducir las cartas en el deck y tener mucha más consistencia pendulum shift para poder estar cambiando una escala tiene muchos problemas para poder tener las escalas necesarias así que poder utilizar esta carta en cierta medida podría ayudarnos a corregir ese problema para las trampas solamente tengo a rivalry of warlords porque todos los monstruos que utiliza son de tipo fairy y en general ya que el deck no tiene ninguna clase de restricción pueden estar utilizando cualquier cantidad de cartas de péndulo que les puedan ayudar tenemos a los magician a los odd eyes a los performapal así que lo que sea que piensen utilizar les puede dar cuerpos negaciones más ataque versatilidad lo que sea que puedan utilizar y hay que aprovechar la ausencia de restricciones para esto para el extra deck había mencionado a halki fibrax esto puede repercutir en múltiples combos en muchas negaciones es una carta que hay que tener en mente este deck pone muchísimos cuerpos en campo así que utilizar a la underworld goddess no es algo descabellado para poder romper el campo rival no es una carta que recomendaría en primer lugar pero es uno de los pocos decks que pueden permitirse poner tantos cuerpos en campo específicamente monstruos de xii ahora estoy utilizando los de rango 4 porque había mencionado previamente al supreme king dragon dark worm pero no se limita solamente a estos así que cualquier monstruo de rango 1 a 8 podría servirnos bastante el uso de las cartas de los charmer ya que tienen acceso a estos mismos atributos y podría ser una forma muy simple de poder subir para las jugadas de link el black luster soldier soldier of chaos es una carta un tanto costosa todavía estamos a la espera de ver qué tan accesible va a ser después de ghost from the past pero podemos estar intercambiando muchos de nuestros monstruos por esta carta jefe y puede ganarnos en solitario muchos juegos podemos estar utilizando prácticamente cualquier tipo de link pueden ser genéricos como los monstruos nightmare para poder resolver cualquier situación más que arena precisamente por los cuerpos que podemos generar o incluso algo definitivo como apolosa por extensión podemos utilizar cartas de link 4 como borreload o por el sword dragon para simplemente estar llenando la versatilidad que le hace falta al deck para las rarezas este arquetipo parece en el constructor de decks ancient guardians y los constructores de decks tienen una nueva configuración siguen siendo 60 cartas en el set las cuales se rompen en 10 de rareza ultra 15 super y 35 raras por ello podemos esperar que las 2 o 3 cartas más importantes del arquetipo aparezcan en rareza ultra y las demás serán de alguna forma accesibles considerando cuáles son las cartas más importantes del arquetipo elegance y armonia son un buscador y la carta que da ventaja de forma continua por lo que no me sorprendería que ambas alcanzaran el trato de ultra también las 2 piezas de do se sienten como buenos candidatos uno es su normal summon y su estratos y el otro es el rostro del deck es su monstruo jefe por ahora no podemos decirlo con certeza pero son buenos candidatos aunque consideren lo que vimos con drytron que muchas de sus cartas más necesarias fueron entregadas en rareza baja haciéndolo muy accesible en caso de que estén interesados en el arquetipo les recomendaría esperar para ir por este se siente mucho como lo que sucedió con las Rika en Secret Slayers un arquetipo increíblemente condicionado y casi malo en su misma ejecución por lo que pueden esperar a que los demás avancen por usar Tic y Abyss y podrán hacerse de esta base a mucho mejor precio para notas y comentarios finales lo que nos está presentando Doremicord es por mucho una de las mecánicas más originales y más frescas que hemos visto en el juego esto se siente un tanto viejo de estarlo diciendo considerando que hemos visto arquetipos muy buenos como los S-Force los Spring Guns e incluso otros arquetipos que comparten este set que son los Urzartic y los Abyss en general no se han dejado de ofrecer nuevas temáticas nuevas mecánicas pero lo que hemos visto en meses recientes me parece que es muy superior a lo que vimos por ejemplo en los últimos 3 años lo cual hay que reconocer que es algo muy difícil de hacer y el hecho de que se entregue continuamente es algo que hay que reconocerle a Konami lastimosamente muchos de estos arquetipos comparten la característica de que acaban siendo tan ambiciosos en lo que quieran estar entregando que todas sus cartas y efectos están enfocados a que el funcionamiento principal el funcionamiento más elemental tengan que estar volcados todos los efectos a esto mismo dejando lagunas y dejándolos muy vulnerables a prácticamente cualquier tipo de interrupción y muchas veces prácticamente cualquier otro efecto que tenemos en el juego y es precisamente lo que nos está entregando Doremicord en papel es una mecánica completamente única son 8 monstruos con niveles diferentes escalas diferentes van a tener efectos adicionales si hay escalas pares o nones el problema es que están tan volcados a ello que acaban teniendo problemas muy graves y por muchos momentos se llega a sentir algo casi desastroso un arquetipo con estas características limitaciones y tan pocas formas de poder resolver diferentes situaciones se podría sentir como algo potente para 2013-2014 cuando la mecánica de péndulo apenas estaba empezando cuando se veía como un horizonte muy lejano pero para un deck que se está entregando en 2021 es algo de lo más pobre que hemos visto últimamente no obstante me gustaría hacer varios recordatorios como que la mecánica de péndulo es algo que a mí se me dificulta muchísimo jugar por lo cual puede haber mucho más potencial en estas mismas cartas que no esté mostrando también ya es algo que mencioné para los análisis de los Ursartic y de los Abyss hay muchas cartas que se pueden estar entregando para los sets principales en el futuro y que podrían estar llevando esta estrategia al siguiente nivel lastimosamente no hay algo que pueda estar proponiendo como lo mencioné en los otros dos videos y la carta que se tendría que estar entregando tendría que ser algo con la potencia de Double Helix con la ventaja que nos da Pot of Greed o algo similar en concepto que se entreguen cartas con semejante potencia se antoja como algo imposible pero hemos visto que los complementos que lanzan para el futuro acaban siendo cartas muy específicas pero que pueden llevar este al siguiente nivel así que no dudo que las Doremicor todavía puedan estar dando una sorpresa de alguna forma llama la atención que hace unos cuantos días fue entregada la siguiente banlist para nosotros DCG y que no viéramos el movimiento de Electrumite lo menciono específicamente porque esta carta podría ayudar a horrores para esta estrategia podría dar el más uno que es tan necesario podría ayudarles con el severo problema que implica tener escalas bajas si realmente hubiera sido una muy buena carta para tener para este formato no los hubiera llevado a la cima del meta no los hubiera hecho el monarca del formato pero si hubiera sido una muy buena carta para poderles ayudar a corregir muchos de sus problemas y que siquiera pudieran estar funcionando en concepto pareciera que se está confiando en que este arquetipo va a ser popular va a ser vendido debido a la temática y a los artworks que se están entregando algo muy similar a lo que vimos en Secret Slayers para la rica si están buscando un deck nuevo original que tenga una mecánica completamente única que nunca hemos visto nada parecido en el juego si les gustan las estrategias de péndulo en cualquier capacidad sean muy competitivas o que simplemente para poder realizar esta mecánica si les gustan los arquetipos que están basados en temáticas musicales si están buscando un deck de beatdown aun cuando tenga carencias específicas los decks de combo y los decks que tienen una increíble capacidad de construcción son algunos de los elementos que mencionaría para que puedan estar volteando a ver a las Doremicord con este análisis estamos terminando con la cobertura de los arquetipos que hacen su debut para Ancient Guardians en papel los Avis parecen tener el futuro mucho más prometedor son en general que tienen el mejor funcionamiento y las Doremicord lastimosamente son las que están hasta el fondo no obstante hay que recordar que no todas las estrategias que son lanzadas y específicamente para los constructores de decks tienen que ser el siguiente rostro del meta me parece que esto es muy evidente para las cartas Doremicord es una estrategia muy original es un concepto que no creo que hayamos visto algo similar en el pasado y que va a ser muy entretenido para los que estén buscando una estrategia nueva pero lastimosamente me parece que tienen muchas carencias que muy seguramente se van a tener en consideración para el soporte que se esté lanzando en el futuro otro aspecto es que la tensión que tiene este arquetipo se siente muy pobre contra lo que hemos visto contra por ejemplo Ursartic y Abyss o prácticamente con cualquier otro arquetipo que hemos visto en el pasado así que tampoco descartaría que cuando más jugadores estén volteando a ver este arquetipo se puedan encontrar construcciones base construcciones que sean muy potentes y pueda tener un mucho mejor futuro del que yo estoy mostrando por ahora habrá que esperar el apoyo que se le va a entregar en los sets principales y solamente el tiempo le podrá dar su lugar pero bueno eso es todo lo que tengo para este video muchas gracias por haberlo visto déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Doremicor ¿les gusta? ¿no les gusta? ¿qué creen que le hace falta? ¿qué les gustaría ver para el futuro? y si tienen planes para este cuando llegue a nosotros TCG si llegaron hasta aquí dejen me gusta suscríbanse activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente